Podemos anunciar que en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Provincial serán asignados y cobrados en el mes de septiembre los 23.000 pesos en carácter de cifra remunerativa no bonificable para todos los empleados de la Municipalidad y para los contratos de locación, cifra similar a los 20.000 pesos. Es decir que en este sentido para nosotros es muy grato poder seguir avanzando y sobre todo siguiendo una línea de trabajo que viene realizando esta mesa de diálogo y trabajo en Santiago del Estero que va caminando siempre en consonancia con una decisión y acorde a lo que cada municipio obviamente puede afrontar y en este caso los equipos técnicos de la Municipalidad han trabajado para poder hoy llegar a anunciar esta medida. Exactamente con el sueldo del mes de septiembre será abonada esta recomposición. En este momento que todos hablan de una paz social pero poco hacen para sostenerla, hoy estamos aquí para dar un anuncio económico que va reflejado también en la tranquilidad y en la paz social a todos los compañeros y compañeras municipales de la Ciudad Capital. No hace muchos días en este mismo salón junto con la Intendenta anunciamos una mejora. Hoy nuevamente estamos aquí anunciando realmente algo muy positivo que va a favorecer el salario, que va a favorecer el consumo. Por eso recién al pasar la responsable de esta ciudad, la ingeniería Norma Fuentes, decía algo muy profundo que habría que analizarlo, pero no es momento, es momento de aplaudir, no de analizar situaciones. Pero este aplauso viene porque hay una situación económica, financiera, muy responsable desde su persona con su funcionario en la municipalidad, por eso estamos haciendo hoy este anuncio. Así que nosotros queremos agradecer en nombre de los gremios aquí presentes, en representación de todos los empleados municipales, este esfuerzo económico y está puesta a favor de los municipales en la parte económica. No solamente eso, también se dispone desde este municipio en la seguridad laboral, que no tendría nada que ver un incremento salarial si no hay una seguridad laboral. Todo eso tendríamos que hoy mencionar y hacer un poco de historia para que no nos olvidemos lo que está pasando en el mundo entero. Y más aún, en un país que venimos tan mal con esta inflación que supera cualquier situación económica de la parte de los empleados. Así que en nombre de la CGT, de los gremios, le queremos agradecer al señor Intendente por este gran esfuerzo. Y bueno, yo le quiero comentar también a ustedes que, voy a decir una frase que hemos empleado en la Casa de Gobierno, esto no es un punto final, ni un punto aparte. Esto hay una continuidad de un trabajo de ellos los gremios con el municipio. Así que la paso a hacer, vamos a seguir sosteniendo, cuesta lo que cuesta. Muchísimas gracias.